Pero esto sí Esto me lo voy a quedar por si acaso Y esto, y esto, y esto Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Y mucho esto Y galletita Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto No sé cómo coño hacer las entrevistas aquí en nuestro servidor Pues... A mí como médico, ¿ya lo has visto? Sí Muy buenas Yo tampoco me lo esperaba, sí, si te sirve Yo, pues bueno No para andar a salir de ellos Pero sí que me acabaron un poco chocado Pues bueno Yo a ver, yo... Yo, yo, yo te aconsego cosas, sí Yo... Yo velo por tu seguridad, eh Fíjame, cómo funcionas y jona Ostia... Ostia puto... ¿Qué coño acabas de decir? Hola... ¡Como funcionas y jona! Piaam... Ostia... Pues... Pues... Pues funciona... A ver... A ver... Escúchame... Los mis y los dos, ¿cómo los llevas tú, güey? Pues si vas bien, ¿no? Pues sí, más o menos sé cómo usarlos Vale, bueno, pues... Sí Lo principal ya lo tienes Tengo que usarlos Lo... 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 lo principal ya lo tienes Sí Por... por qué... no, ¿por qué somos catalanes ahora? ¿Y por qué no? Bueno, más bien te diré que somos galleguillos, pero bueno ¡Galegos! ¡Galegos! Por favor, habla con propiedad Muy buenas, sí Pues sí, pues además bien que somos galleguillos Joder, se va muerto Se va muerto en el proceso Ha empezado a hablar Ha empezado a hablar por... ha empezado a hablar por un momento en... En... alienígena, ¿sabes? O sea... Ya está, se ha muerto Bueno, voy a hacer el paso Bueno, voy a hacer el de este Sí, venga Al final me veo que... no va a conseguir trabajo en su puta vida Eh... yo ya... eh... estaba hablando a... ayer con... no... ayer... no... ayer... no... esta mañana con... con... con Kumi y con... Eloy de ello, justamente... o sea, no... 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 no de ti... sino del rol... Ah, no... vale... Estamos ahí un poco más apagaites, estamos ahí de relaxing café con leche. Y un plazo mayor, porque como habíamos hecho el cambio este, pues estamos un poco más plofis, ¿sabes? Como estamos ahí... Acostumbrados, eh. ¿Eh? Acostumbrados. Muy buenas. Bueno, a ver. Más bien es relajando un poco la raja, ¿sabes? Porque como llevamos muy pronto lo que pasó en el rancho, ¿sabes? Sí. Pues estamos ahí un poco más... como vale, ya hemos hecho la esta, ya hemos creado los personajes, ya está todo hecho. Ahora solo falta esperar a que se nos calmen las ideas, ¿sabes? Muy buenas. Porque... porque tampoco en plan, ¿sabes? En plan estoy ahí un poco... un poco chusta en ese aspecto. Entiendo, sí. Y... y mi plan es esperar ahí un ratete... para posteriormente ya tirarle. Pero claro, me estoy replanteando cosas, porque... o sea... claro, los médicos de aquí... están más quietos. ¿Sabes? O sea, las... las típicas es... escapadas que... que hacíamos se cortan por completo, por ejemplo. Ya... ¿Sabes? Y... y es como... Buf... Yo... yo voy literalmente como... como un perro cocaínoma, ¿sabes lo que te quiero decir? De lado a lado de la calle. Eh... que yo lo más parado que he estado en el rancho es literalmente cinco minutos en... 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 En un tejado porque me estaba persiguiendo una vieja. Muy buenas. Eh... sí. De hecho, sí. Y... y... incluso en ese momento no paraba de moverme y... y me... y nos cargamos a dos perdices. Y tú te cargaste a otra. Y... Incluso... incluso en nuestro peligro. Vimos la necesidad de movernos y matar perdices. Porque... porque en nuestra historia no... no comemos perdices, las matamos a base de patadas. Muy buenas. No, pero... pero es eso. Eh... y estoy viendo... estoy viendo a ver cómo gestiona esto porque es en plan... uff... Porque... si... Para... para un poco de todo necesitas un poco de todo, ¿sabes? Necesitas... que si... la licencia, que si el no sé qué, que si el no sé cuál... Está guay, me mola, ¿sabes? Porque eso ya lo hice yo... En su momento, pero al mismo tiempo estoy... Con esa incomodidad rara... Si... Bueno, pero que a lo mejor lo del... Lo del... Lo del... Lo del... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿A vos puedes hablar de... Continúe, por favor. Continúe. Bueno, aquí es la excepción por el... No, no, no... O sea, lo tienen hecho así a posta por el tema de la pasta. No, no... Entiendo. Lo cual tiene sentido, a ver... Pues si... Soy el primero que lo entiende. Muy buenas. Solo que, claro, al final... ¿Eh? Bueno... A ver, no... No haber tantas escapaditas... Pero, eh... En lo que... Luna, el tren, a los calles... No te creas que no va a pasar por la... Puerta de la consulta y dicen... Hola, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fue... Fue más bien el punto este de decir... Pues mira, voy a... Voy a echar un cable... A... A... Al servidor. Y aquí también, ¿no? Cuando... Dijeron que necesitaban médicos, dije... Bueno, pues voy. Venga, voy. Pues claro. Cuando... Cuando eso quiere decir, básicamente... Quedarte quieto en un punto. ¿Sabes? O en... Una ciudad. Cuando yo soy un culo inquieto que flipas, ¿sabes? Pues sí. Lobo, pues mala tuya... Eh... Por ejemplo. Lobo, mala tuya. Te tendrás que haber informado más. Pero si es que no me dio tiempo. Es medio verdad. Si... Si es que yo salí del baño y me encontré al... Al jefe médico. O sea... No... No... No había chance, ¿vale? Yo... De repente estaba ahí y dije... Y claro, mi personaje no va a decir... No, la verdad es que no soy médico. Cuando... Cuando... Viene de trabajar... De médico. Pues... Eh... Ay, creo que se, o sea, hablaré con esta gente, ¿sabes? Y diré, oye, que me han surgido cosas, o, creo que se, ¿sabes? Tampoco les voy a mentir, les voy a decir, oye, mira, pasa esto. Eh, ¿sabes? Y a ver qué me dicen. Lo que está claro es que por preferencia yo creo que es mejor meterme en uno de los de NoWaylist. Porque son trabajos que desempeñas cuando te sale de la punta el cipote y te puedes mover. ¿Sabes? ¿Y eso son? Pues cazarcompensas, cazador, armero... ¿Sabes? ¿Te imaginas a Iván trabajando con Luna de Domador? Por evolución es lo que más sentido tienen, ¿verdad? Sí, porque se ha llevado prácticamente todo, desde que conocí a Luna, trabajando con ella. Por eso, es lo que más sentido tendría, porque es como... Oye, pero es que por tal, es como... Mira, por interpretación del personaje, con todo el tiempo que ha pasado con Luna, literalmente ha aprendido de caballos... A tal punto de que sabe diferenciar ahora mismo de caballos. Que antes, como mucho, te decía, pues mira, el manchitas ese. Es que le gustan los espárragos. Entonces me hace gracia, y entonces le digo que es el espárrago de Kentucky. ¿Hay alguien ahí? Solo hay un caballazo. Es buena gente. ¿Sabías, por cierto, que no existen los caballos blancos? ¿Has tenido bastante? No, pero... Pero es eso. Pero es que me lo paso bien roleando de médico, ¿sabes? Pero claro. Es cortarme muchísimas alas. ¿Tenían una broma? Que, bueno, no era una broma, era un tal, con unos amigos, porque en todos los discos de... Yo solo sé el Kentucky y el Tennessee. A ver, son parecidos, pero no son lo mismo. Sí, el Kentucky es más chiquito. Sí. Es más grandote. Ahí llega, vete. O sea, son muy parecidos. Si tú lo pones uno delante del otro, ¿sabes cuál es? Porque básicamente es eso. Uno tal más chiquito. Están hechos con el mismo borde, pero uno más chiquito. Básicamente. A uno le recortaron las patitas. O sea... Pero no se lo imagines de esa forma. Joder. Lo hubiera hecho en un molde y al molde le hubiera cortado un poquito las patas. Y lo hubiera cortado las patas al caballo. Sangre y todo. Es que... A ver, a mí me dices. Es como si le hubiesen cortado las patas. Pues que quieras que me imagine. No hubiera cortado las patitas al molde. Al molde. Es que... A ver. Soy inocente, señor juez. Bueno, no. Por cada lote de puntos. Ahora son 10% adicional en total de puntos. Un maldito. Un maldito. Pevocado. Perón, pero eso Por cierto Luna Luna Dime Ah, vale Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente No, no tan seriamente, en verdad No tan seriamente Lo suficientemente seriamente No, porque te voy a echar un cable con lo de Phaizer Porque me sé cositas para que te vaya relativamente bien ¿Sabes? Eso si quieres, claro Yo te ayudo Yo hago mi Se puede subir por aquí Seguro que hay formas mejores de subir Pero Y yo si te digo lo que me dejó a menos Yo cuando le pregunté Oye, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Literalmente me dijo Tira desde la basura y compra un ordenador nuevo Sí, bueno Pero eso es porque no te darás ni puta idea Hay formas Hay formas A ver Supuestamente Es técnico en informática Sí, bueno Trabajar Que te paguen de ser una cosa O sea, y tal Es bastante distinto Quiero decir Hay mil formas de optimizar Todo Literalmente O sea, si yo conseguí Si yo he conseguido Que Phaizer Funcione Como dura Como dura Como dura Ehm Así Mágica Cuando Cuando se habla de otro servidor Solo es otro fundado, ¿no? Eh, sí Vale Ese técnico Me da a mí que solo quiere Que no le hablen hijo Tira ese y pilla otro Eh, pues básicamente sí Porque escúchame Yo a FiveFem He jugado en el portátil Y el portátil Es bastante peor Que tu ordenador ¿Sabes? Oye, que mi patata puede Mi patata puede ser muy patata Si se lo proponen Oye, que mi patata puede ser muy patata 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 Oye, que mi patata puede ser muy patata